Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Avilao. Bienvenidos a esta nueva sección de Lecciones en Avilao. Hoy con mi hermanito... Brandon Leak Guitar. Brandon Moreno para todos ustedes. Brandon, mi hermanito aquí, guitarrista. Gracias por venir, mi hermano. Gracias a ti, mi hermanito, por la invitación. Espectacular. Espero que les guste a todos. Bueno, hermanito, cuéntanos. ¿De dónde eres? ¿Con quién estás tocando? Y más o menos cuánto tiempo llevas en la música. Ok, bueno, yo nací en la ciudad de Cartagena. A los 14 años me mudé para Montería. Y, pues, en la música, de verdad, desde muy niño, por ahí tipo 7, 8 años, empecé a tocar mis primeras canciones en la guitarra, en la iglesia. Gracias a Diosito que me dio el talento. Y en el Vallenato desde el 2011. Ok, ¿actualmente cómo? Estoy trabajando con Los Inquietos del Vallenato y mi proyecto que se llama Zona 7. Excelente, mi hermano. Bueno, a lo que vinimos. Lecciones en Avilado. Hoy vamos a ver el ritmo de paseo en la guitarra. Listo, entonces vamos a hacer este ritmo en la primera posición. Vamos a adoptar primero entonces la mano izquierda. Perfecto. ¿Cierto? Sí. La posición de Mi bemol mayor. Correcto. Que podría ser Re sostenido mayor, para los que de pronto tengan la dudita. Apoyamos el dedo índice, que es el dedo 1, en las tres cuerdas del tercer traste. Las tres primeras cuerdas. Como una semisejilla, como una cejillita. Una pequeña cejillita. Ok. El segundo dedo, que es el medio, aquí en el cuarto traste de la segunda cuerda. Y el tercer dedo, que es el anular, en el quinto traste de la cuarta cuerda. Que sería un bajito aquí. Y ahí tenemos nuestro acorde armado. Perfecto. Antes que todo, vamos a aclararle hoy a las personas que nos están viendo que este tutorial está diseñado para la guitarra que está acompañando, puede ser eléctrica o electroacústica también. Pero para grupo completo. Entonces, cuando es grupo completo, solo tocamos las primeras cuatro cuerdas. El acorde completo lo hacemos cuando estamos solamente guitarra y voz, que sea un acompañante. O sea, que no haya más instrumentos. Tipo serenata. Perfecto. Esto es solo para grupo completo. Listo. Entonces, ya tenemos la posición en la mano izquierda. Vamos a ver primer ritmo. Entonces, ahora nos metemos con la mano derecha. Primer ritmo. Paseo cerrado tradicional. ¿Cómo sería eso, mi hermano? Perfecto. Bueno, dando una breve explicación, podemos ver que usa solo el dedo pulgar, el índice hacia arriba y hace unos golpes como silenciando las cuerdas. Perfecto, totalmente claro. Con unos apoyos, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar paso por paso. ¿Cuál es el primer golpe que da, o la primera nota? Entonces, el primer golpe lo hacemos con el dedo pulgar de la mano derecha, aquí en la cuarta. En la cuarta cuerda. El siguiente paso sería arrastrar con el mismo pulgar las tres primeras cuerdas. El tercer paso, subimos con el índice. También las primeras tres cuerdas. Las primeras tres cuerdas. Ok. Entonces, vamos a hacerlo hasta donde vamos, que son los tres primeros golpes. Claro, hasta ahí. Bajo, arrastro y subo al índice. El cuarto paso viene siendo un apoyito para darle un silencio y un descanso al ritmo. ¿Con qué lo apoyas? ¿Con qué parte de la mano? Aquí utilizamos esta parte de la palmita. Ya uno con más tiempo, con más experiencia, de pronto no utiliza la palma completa, sino solamente un poquito. Entonces, yo eso cada vez que uno va experimentando y cogiendo más experiencia. Después de la palmita, venimos con el índice hacia arriba. Pulgar otra vez hacia abajo. ¿En la cuerda número tres? Exactamente. ¿En la cuerda número tres sola o en estas dos? En la tres y la dos. Para que dé este sonido. Y ya el golpe final, que sería el índice nuevamente hacia arriba. Entonces, sería uno, dos, tres, apago, subo, bajo, subo. Otra vez, hagámoslo otra vez. Pulgar, arrastro, subo, 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 bajo, subo, pulgar. Entonces, hagámoslo un poquito más rápido para que se entienda cómo quedaría. Ok, quedó perfectamente explicado. Vamos ahora a hacer el arpegio, ¿cierto? Sí. Un arpegio. En los temas románticos que se usan. Me parece perfecto. Vamos a utilizar el mismo acorde para no salirnos de contexto. Vamos a hacer este siguiente. La posición es la misma acá en la mano izquierda. Solamente vamos a utilizar ahora, cambia la técnica de la mano derecha. Estos cuatro dedos. Pulgar, índice, medio y anulgar. O sea, cada cuerda tiene un dedo. Entonces, el dedo pulgar desde la cuarta cuerda. Que sería el bajito, exactamente, perfecto. Índice, cuerda tres, subo, medio, cuerda dos, anular, cuerda uno. Perfecto. Y hacemos este patrón. Que sería, cuerda cuatro, cuerda tres, cuerda dos, volvemos a la cuerda tres, a la uno, tres nuevamente, dos, tres y complementamos con el bajo. Para que quede. Cuatro, tres, dos, tres, un, tres, dos, tres. Perfecto, perfecto. Solfeo, solfeo. Listo, perfecto. ¿En qué canción más o menos podemos usar ese tipo de patrones? Una canción muy romántica, en la voz de Gran Yanka Centeno. Sería, hoy no rodas, hoy no rodas, silencio mejor. Podría ser, en esa canción. En, ay, corazón, si te vas. Hay muchas canciones románticas donde este arpegio cabe, pero a la perfección. Bueno, podemos decir que este patrón o este arpegio no es exclusivo del vallenato. O sea, yo he escuchado este patrón en un pop o en otro género. Claro que sí, en baladas, baladas americanas, baladas en español. Es que viene a ser una especie de variación dentro del subgénero. Porque es que el vallenato romántico ya viene a ser un subgénero de nuestro vallenato tradicional. Entonces, caben este tipo de patrones rítmicos, de andantes, de variaciones, dentro del mismo paseo vallenato. Excelente, mi hermanito. Bueno, ahora vamos con la parte más alegre. Ustedes saben que nosotros siempre vemos varios ambientes. Ya vimos, paseo tradicional. Ahora, arpegio para el paseo romántico. Y nos vamos para el sabor. ¿Cómo sería el sabor en la guitarra, mi hermanito? Cuéntanos. Listo. Dentro del paseo podemos encontrarnos con este ritmito que es muy agradable. De la misma canción. Si vemos que ahí tenemos un ritmito como más alegre, exacto, nos da vida. Lo podemos variar. Vamos a hacerlo un poquito más suave para que ustedes lo vean allá. Bueno, vamos a explicarles un poco cómo es este ritmo. Empezamos apagando. ¿Cómo hacemos el apagado? Lo podemos hacer con estos tres dedos, más que todo con las uñitas. Puede ser el índice o pueden ser estos tres índices medios anular. Como ustedes se sientan más cómodos. Solo el tapadito, ¿cómo sonaría? Listo. O sea, golpeo con el índice como con la uña. Exactamente. Como jugando con las bolitas. Bolita uñita que decía uno. Eso es. Y tapa acá con la parte de la... Terminamos de tapar con la palma. Con la palma, exacto. Ese es el movimiento número uno. ¿El segundo movimiento sería? Hacia arriba. Puede ser también con los tres dedos o con uno solo. Ya depende de cada quien cómo se sienta más cómodo y más tranquilo. Perfecto. ¿Tercer movimiento? Hacia abajo con el pulgar. Perfecto. Cuarto movimiento. Hacia arriba con el índice o con los tres. Bueno, ya tenemos los cuatro primeros golpes. Ahora vamos con la segunda parte que consta de tres golpes. O sea, es ese mismo ritmo pero incompleto. Sin la última subida, ¿cierto? Para dejar un espacio. Como para darle esa sensación de movimiento del ritmo. Y que no se vaya tan monótono. Exacto. Entonces démosle los segundos tres golpes. Serían estos. El mismo tapado, subo y termino con el pulgar. Esos son los últimos tres golpes. O sea, consta de cuatro golpes y tres golpes. Para completar el patrón. Exacto. Serían siete golpes en total. Toquemoslo completo. Siempre empieza hacia abajo. Y levantamos la mano al final para volver a empezar el apagadito. El apagadito. Me gusta ver eso. Que el movimiento de la mano siempre es como continuo. Es continuo. El man siempre va relajado. Y eso implica movimiento como del cuerpo. ¿Cierto, manito? O sea, el mismo cuerpo. Claro, te da más expresión. Más baile. Más movimiento. Más actitud. Más energía. ¿Cómo va la muñeca? O sea, relajada totalmente. Sí, tranquilo. La idea es que siempre, o sea, entre más tranquilo tú estés a la hora de tocar, mucho mejor. No estés tensionado, no estés estresado, no estés... Y siempre utilicen una técnica adecuada que te sientas cómodo. Perfecto, mi hermano. Bueno, ahora vamos a interpretar una canción. Vamos a explicar. Porque la guitarra también en el vallenato no solo está haciendo acompañamiento, sino que siempre está doblando la melodía del acordeón. Entonces, empecemos con una canción que todos conocemos que se llama... ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido el binomio de oro? Vallenato romántico. Y es más o menos así, bueno. Utilizamos estos dos dedos, el medio y el índice. Con el medio tocamos en la segunda cuerda la nota de re sostenido. Porque aquí saben que estamos en do, re, do, do sostenido, re, re sostenido. Que es el mismo mi amor. Cuarto traste, ¿cierto? De la segunda cuerda. Cuarto traste de la segunda cuerda. Y con el primer dedo nos vamos al tercero, que sería el tercer traste de la primera cuerda. Ok, perfecto. Entonces, vamos a tocar esta canción. Es la introducción de ¿Cómo te olvido? Por intervalos de terceras. Perfecto. Si quieren que les expliquemos en qué consisten los intervalos de terceras y los de sextas, nos dejan un mensajito ahí, listo, para hacer otro tutorial, para explicar eso. Por ahora entonces vamos a explicarlo de manera simple. Aquí cambiamos de una vez de entrada en el arreglo, como tal, porque la posición correcta es esta. Si lo vemos, manito, qué pena, te interrumpo. Si lo vemos como escala, sería grado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 7. Sí, señor. Sería así. Mi bemol, fa menor, sol menor, y vuelve y se repite las tres. Es 1, 2, 3, 1, 2, 7. Afina. Afina, Vilao. Bueno, viéndolo como nombre de notas o como grado de la escala, una escala tiene 7 notas o 7 grados. En este caso estaríamos tocando 1, 2, 3 y el grado séptimo de la escala, ¿cierto? Entonces toquémoslo con la melodía. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 7. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 7. Sería la primera parte. Y la respuesta sería una secuencia un poquito más arriba. O sea, partiendo del segundo grado, pero haciendo exactamente, digamos, la misma secuencia. El mismo patrón. Desde 2. Sería. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Repitamos eso. Y lo que sigue. Perfecto. Entonces aquí tenemos las notas de cómo te olvidan la tonalidad de Mi bemol. Bueno, esto es todo por hoy. Un aplauso aquí para mi hermanito, Brandon Lee. Hermano, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, mi hermano, por la invitación. Espero que pues sirva de mucho porque la verdad hay muchas personas interesadas en saber, en experimentar, en tocar vallenato en guitarra. Y bueno, la idea es ayudar a todo el mundo y que ojalá que este video le sirva. ¿Tus redes sociales? Bueno, en Facebook me consiguen como Brandon Lee Moreno Barrios. Aquí abajito aparece. En Instagram como Brandon Lee Guitar. Aquí abajito aparece. Un poquito complicado, entonces por eso dejo el subtítulo ahí. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mi compadre aquí, conmigo directamente. Para eso estamos, para servir y espero que les haya gustado. Bueno, esto fue todo por hoy en Lecciones del Avilado y ¡chao, chao! ¡Woo!